Desea ayudar este caso o otro que ha visto en este canal, puede escribirnos al número de WhatsApp solo personas serias, mande un mensaje de texto al número que aparece en pantalla, los dejo con este caso, nos vemos pronto. Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Les saluda Edwin y aquí con un nuevo video para ustedes, para Kylie Giesel. Aquí nuevamente visitando un nuevo caso juntamente con Julio. Julio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntame a quién vamos a ir a visitar. Bueno, ¿qué tal amigos? Pues como bien decía Edwin, aquí nos encontramos en una jornada más de labores. Y pues aquí estamos en Saksujá, en Latinoamérica. No, en Chabacal. Ah, no, en Chabacal, sí, en Chabacal estamos, perdón, corrijo. Y pues aquí nos encontramos en Desgracias bajo un clima bastante fresco, pues el sol, el calor del sol pues ha mermado, ¿ah? Por lo mismo de que pues si ustedes pueden ver, ¿verdad? Pues está las nubes, ya parece que quiere llover, pero no ve si va a llover. Y pues vamos a ir a conocer un caso de una abuelita, me comentan, acá don Erwin, quien pues siempre nos ha enseñado casos, ¿verdad? Pues conjuntamente con su esposa, doña Norma, pues nos quiere mostrar un caso, un caso nuevo de una abuela. Y pues vamos a ir a ver, ¿verdad? Cómo se encuentra la abuela. Vamos, es una abuelita que vamos a ir a visitar y gracias a Kylie nuevamente vamos a ir a entregarle las bolsas de víveres que ella donó a los nuevos casos. Ahí hay mazapán, ahí hay mazapán, ¿verdad? Ese mazapán, ¿verdad? Ahí vive la abuela. Me despermiso. ¿Con quién vivirá la abuela? ¿Con quién vivirá la abuela? Porque vean. ¿No tiene esposo? Ah, bueno. Ah, yo le estaba saludando a la abuela, pero ella me está comentando de que ella no logra escuchar ya bien. Pues por la edad, ¿verdad, amigos? Pues vamos a saludar, pues aquí también se encuentra, no sé si es su hijo, ¿verdad? Ahí detrás de Edwin, pero vamos a preguntar primero a la abuela cómo está y pues a lo mejor el hijo también puede nos comentar algo sobre el caso, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos viendo a doña Rosita, amigos. ¿Cómo has estado, doña Rosa? ¿Tú te vas a hablar? ¿Tú te vas a hablar? No. ¿Tú te vas a hablar? ¿Tú te vas a hablar? Sí. ¿Tú te vas a hablar de tu hijo o te vas a hablar de Rosa? ¿85? ¿Usted es nieto? Ajá. Ah, ¿no? ¿Cuál al culé? Ah. Ah, pues sí. Creo que vendré aquí a... Muy seguido. Pues qué bueno, qué bueno, qué bueno, este... Pues ahí está, amigos. Estamos conociendo a doña Rosa, ¿verdad? Pues doña Rosa tiene 87 años. Sí, sí, sí. ¿Y acá, mamita? ¿Cá? No, ella estaba comentando que si queremos ver el documento de identificación, el DPI, pero le estoy diciendo que no, porque no es necesario. Yo solo quería saber qué edad tiene, ¿verdad? Este... Marín, ¿cuál lo chucha? Maro chucha ahí. Esta es su casita, ¿verdad? Sí, sí. Ah. 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 Qué linda la abuela, doña Rosita, pues, este... ¿Y usted cómo se llama, Nila Gabalá? Roberto. Don Roberto. Pues, don Roberto me estaba comentando aquí, ¿verdad, Edwin, que pues, eh, doña Rosita es la mamá de él. Ah, bueno. y que pues ella vive acá verdad y en lo que ellos pueden ver en lo que él puede no sé si será pues hijo único a cuántos son ustedes son cinco y entre esos cinco ayudan a la abuelita y maná que todos viven en sus propios ya tienen sus propias familias entonces pero estaba comentando meto un roberto que puede lo poquito que ellos consiguen es lo que pues comparten con la abuela y pues ella vive acá y ese terreno de la linaje de la irmá fue mal me relé sí pues es un terreno que pues es de ellos es un terreno grande que pues lo dividieron en partes para que puedes tocar me imagino a los hermanos de los hermanos de él que son 5 4 5 aquí sola vive la abuelita si éste con esa esta es su camita la abuelita está la abuela en la cama de la abuela rosa bien una camita prefabricada podríamos decir va pues no tiene cobijas sólo tiene eso pero obviamente a de lastimar su espalda porque ya es una persona de la tercera edad y sólo sobre una madera descansa no tiene una colchoneta no tiene una colchoneta la abuela y más iba a decir amigos pues la pequeña la casita de la abuela está muy pequeña y pues estaba comentando y la abuela ella misma cocina su comida o le cocina eso le va a preguntar y ahorita precisamente este en serio solita y eso porque dice que ellos viven aquí cerca pero si la celos lo vienen a ver sólo que pues donde ellos colaboran colaboran con ella en lo que tienen su alcance pero como él dice que también tienen familia entonces no no están no verán directamente de doña rosita sino que ellos pues lo poquito que consiguen lo que comparten con ella pero si ella vive sola o sea todavía a su edad cocina su propia comida y cocina su propia comida porque se puede ser interesante vamos pasar pregúntale 4 pero si no me van a ganar bueno vean ahí es donde su proyecto ella prepara todavía su propia comida vean ahí está la leña buscó leña la abuela sus chibriscos vean aquí es donde ella cocina en su cocinita ella vive en esta casa que es de tañil o estaba comentando le dijo que aquí pues las láminas tiene ya agujería agujeros porque ahí le entra agua cuando llueve y aquí están sus trastos en la abuelita vean qué es lo que es lo que la abuelita hoy va a comer en el almuerzo o ya comió no has comido no has comido nada y tiene comida ahorita garantiza que a la abuelita rosa bueno exacto estaba comentando la abuela de que pues ella no ha amorzado porque pues no le han traído algo las Las nueras, me imagino que la esposa de don Roberto es la que prepara el alimento y le trae, ahora cuando no le traen pues ella prepara, pero ahora no tiene nada, ella no tiene nada de víveres, ¿verdad? ¡Maká, chequean las cuanjas! 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 ¡Maká! ¡Maká, chequean las cuanjas! ¡Maká, chequean las cuanjas! ¡Ah, bueno, si estaba bien! ¡Se morí! ¿No ha sido el molino? ¿Tienes que era el molino? ¡Se morí! Sí, pues, bueno, pero la abuelita pues tiene, está bueno, está bonita, es bonito su lugarcito, por eso se me refiero a que ella pues está sola, nadie la molesta, porque hay casos donde hay muchos niños y los niños no dejan descansar, voy aquí, voy allá, en cambio ella vive sola, ella sabe que horas va a preparar su comida, sabe a que horas va a ir al molino, el único detalle es que pues no cuenta con lo necesario, ¿verdad? Como podemos ver la camita que pues, deberíamos de comprarle una su, tan siquiera una sus cobijas y una su colchoneta, va y quizás una su bolsa de despensa, ¿verdad amigos? Ya que pues ella todavía cocina, ¿verdad?, prepara su alimento y que bueno, ¿verdad?, que pues a su edad todavía ella pueda, dependa de sí misma, ¿verdad? Claro, no puedo decir que don Roberto la tenga abandonada, porque no, él estaba comentando de que sí cuida de su mamá, ¿verdad?, cuida de su mamá, pero como ustedes saben que el dinero ya no alcanza, Entonces por eso en lo poquito que don Roberto consigue es lo que comparte con su mamá y qué bueno, qué bueno, que bueno, Roberto, que que veas a tu mamá, gusta... Tranquila, antquila mamá, tranquila, tranquila... Porque esté en todas partes, tenemos a abrir, avisa la vea, tranquila la nave ya todas está sobrieta... eso es bueno amigos de que pues los hijos sean responsables de sus padres en este caso el esposo de una rosita pues ya falleció que ya caminaste 23 años imagínense ya tiene bastante tiempo de que pues el papá de don roberto se les posoña rosa pues falleció verdad este bueno don roberto aparte de que pues lo estamos visitando le trajimos una bolsa de víveres quisiera que usted me dijera verdad alguna necesidad que su señora madre pasa que usted como hijo pues no tiene las capacidades para poder darle verdad que necesidad tiene aquí en su casita podemos ver que vive solas es que bueno pero yo creo que más de alguna necesidad ha de pasar a cada una rosa su mamá entonces yo lo escucho él no sé en fin a través de la cámara No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. tenemos si no venimos nosotros pues kyle es la que va a darle secuencia de este caso verá entonces pero si les invitamos amigos a que se puedan comunicar verdad con edwin edwin es el que está ahorita pues respondiendo las llamadas los mensajes y cualquier asunto relacionado a las ayudas de la entonces yo creo que si nos vamos verdad si la abuelita rosa verdad abuelita rosa con 85 años que vive pues sola pues sus hijos no tanto la apoyan porque igual tienen familia a familias y pues parece que bueno ahí está la bolsa de víveras que se entregó esto fue todo gracias por llegar hasta el último minuto olvido compartan los vídeos si tú eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas en el canal de kylie y pues sin más que decir nos vemos un próximo vídeo